Como cliente, Coaching Life Estratégico, decirles que ella trabaja con un sistema Chrome integral para adultos, niños, coaching con muñecos. Es escritora de dos libros, y determinados a ser, claves para fortalecer su interior. 10 años dictando charlas de desarrollo personal y actualmente cursando el postítulo de Neurosciencias. Vamos a saludar ya a la profesora Cristina Vergara, que tiene la amabilidad de formar parte del equipo. Les decía recién, verdadero equipo colaborativo y cooperativo quienes conformamos Educación para Todos, un ciclo inmenso, un proyecto macro que tiene sus aristas, y por ese sentido vamos a escuchar las palabras, las reflexiones y el trabajo de la profesora Cristina Vergara. Profesora, le abro la puerta de nuestra aula mediática. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes para vos y para toda la querida audiencia de tu programa. Bueno, Cristina, en primera instancia, agradecerte infinitamente cuando te convocamos. Te encantó la idea. Sos una docente con experiencia que permanentemente se está formando y pensando en realizar cosas cumpliendo la misión y la vocación que hemos elegido como docentes, como escritora y con otras actualizaciones y formaciones que has recibido. Pensábamos con la profesora Cristina Vergara cómo le denominamos a su espacio, que nos va a acompañar mensualmente, una vez al mes. Hoy excepcionalmente viernes, pero hemos elegido los lunes, despertar de la conciencia o algo así, profe. ¿Qué decimos? A ver. Sí, despertando conciencia. Ahí está. Es el espacio bonito que hemos creado para toda la audiencia tuya. Bien. ¿Hoy de qué hablaremos, profe? Cuéntenos. Reconocer comportamientos con nuestros hijos para cambiar y mejorar. A ver, a ver, ¿qué tenemos que ser buenos observadores? Tal cual. Bien. Tenemos que observar. Hay señales que nos alertan que debemos transformar para mejorar la relación con los hijos. Sí. Sabemos que ser padres es una responsabilidad que requiere mucho compromiso y dedicación. Sí. Todos queremos ser buenos padres, ya que no se nace con esos conocimientos, ¿verdad? Exacto. Pero a veces podemos pasar por alto, Alejandra, comportamientos que pueden estar afectando negativamente a nuestros hijos. Ya lo creo que sí. Y hoy, bueno, si nos da el tiempo, decimos más o menos ocho señales que podrían alertarte de que es hora de cambiar para mejorar la relación con tus hijos. Intuyo, tal cual usted lo dijo, profe, no hemos estudiado para ser padres, para ser madres, pero sí hay estrategias puntuales que la misma experiencia diaria nos dice. La observación, el diálogo, este escucha atenta, activa con nuestros hijos y estar cerca, ¿eh? Estar cerca, aunque ellos no se den cuenta para observarlos, porque hay señales, tal cual usted lo dice, señales que nos alertan comportamientos y el sensor está en el hogar y después se refleja en las instituciones. ¿Tenemos algunos tips, profe, para que nos dé cuenta? Saber, oriéntenos. Claro que sí. Y no solamente observarnos, sino también dejar de lado, en esta observación, tomar las decisiones de dejar de lado las excusas. Dejar el síndrome del y es que, y es que no tengo tiempo, y es que tengo que trabajar, y es que no me alcanza la plata, y es que, y es que, y es que. Una de las, la primera de las señales es la falta de tiempo de calidad, ¿sí? Ajá, bien. Porque constantemente estás ocupado con tu trabajo u otras actividades y no le dedicas suficientemente tiempo de calidad a tus hijos. Bien. Es posible, Alejandra, que estés descuidando tu necesidad de atención y afecto. Bien, bien. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con el tiempo que no dedicamos y es importante. Importante, muy importante, sí. Y ahí una de las excusas es que no tengo tiempo. No. Y el tiempo se organiza. El tiempo mío es igual que el tuyo, 24 horas al día. Exactamente. El tiempo de otra mamá, del oyente que está escuchando, de cualquiera, es 24 horas al día. Bien, bárbaro. O sea, el tiempo es el mismo para todo. Entonces, por ahí enfocarnos a ver en qué estamos mal organizando o qué estamos priorizando, ¿sí? Y los hijos deben ser prioridad. Muy bien. Segundo. Sí. Falta de comunicación. Bien. La comunicación es clave en cualquier relación, incluida en lo que estamos hablando, la relación de padre e hijo. Por supuesto. Si no te tomas el tiempo para escuchar a tus hijos y tener conversaciones significativas con ellos y obvio que podrías perderte importantes aspectos de su vida y dejarlos sintiéndose ignorados. Bien. Los niños se sienten ignorados. Los hijos se sienten. Bueno, no importa la edad. No estamos hablando de edad. Sí. Sí, sí. Los hijos. Los hijos. En todas las edades es importante estar cerca de ellos y poder conversar, dialogar, ni saber cómo se sienten, cómo están, qué les está pasando, porque intuimos que algo pasa si están callados o actúan diferentes. Es verdad. Por eso tenemos que ser grandes observadores. Exactamente. Sí. Disciplina inconsistente. Sabemos que la disciplina es necesaria para enseñar a los hijos límites y responsabilidades. Sí. Si sos inconsistente en la aplicación de reglas y consecuencias, y bueno, tus hijos pueden confundirse y no aprenderán lecciones adecuadas. Bien. Bien. Los niños necesitan disciplina. Perfecto. Otro puntito, otra señal. Sí. Sería desinterés en su educación. Ajá. Y nosotros que estamos trabajando en las escuelas vemos mucho, mucho de esto. En su educación formal, digamos. En su educación formal, digamos, cuando están en las instituciones educativas. Sí. Bien. Sí. Estar involucrado en la educación de tus hijos es fundamental para su éxito académico. Perfecto. Y no muestras interés en sus logros escolares. Y bueno, no lo estás ayudando con sus tareas o no asistes a las reuniones escolares. Ajá. Estás perdiendo una oportunidad para mí, digo, súper importante para apoyar su desarrollo. Bien, 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 bien. Cinco vendría a ser. Sí, cinco, sí. Falta, o por ahí, falta de afecto y apoyo emocional. Ah. Los niños necesitan sentirse amados, amados y apoyados emocionalmente por sus padres. Sí, sí, sí. Si no les brindas ese afecto, esa atención y el consuelo cuando los necesitan, podrían desarrollar problemas emocionales, y sabemos las consecuencias y dificultades para establecer vínculos, relaciones saludables. Sí, sí, ya lo creo. La importancia, profe, del abrazo, el abrazo significativo cuando llegan, cuando se van, del beso, del despedirse en la noche hasta mañana, a pesar de que sean grandes, es importante que ellos se sientan que estamos cerca. Ellos y todos, ¿no? Sí, sí. En las charlas siempre los hago abrazar ahí para que vean lo lindo que es abrazar al otro, no hay maldad, no hay, es dar. Ese paso de energía, cinco, seis segundos, te dice de todo, te quiero, te amo, te extrañé, me encanta estar con vos, que necesitas, es valioso, sí. La mirada y la sonrisa. Sí. Escuchad esto que me gusta muchísimo. Ajá. Modelo de comportamiento negativo. Ah, bien. Los padres somos modelos a seguir de nuestros hijos, y lo voy a reiterar. Sí. Los padres somos modelos a seguir para nuestros hijos. Bien. Nuestros comportamientos negativos, como la ira descontrolada, que vemos en mucha gente, la falta de respeto o la falta de empatía, Alejandra, por favor, falta de empatía que estamos teniendo en nuestra sociedad. Tus hijos pueden adoptar esos comportamientos como propios. Bien. No nos olvidemos que somos el espejo con el cual se miran ellos. Exactamente, ahí está la regulación de emociones por parte de los papás, saberse cómo son para que ellos no actúen en consecuencia. Claro. Sabemos que cómo actúan los hijos es porque... Es reflejo de la casa. Se están viendo en el espejo, es el reflejo. Es el reflejo de la casa, es la primera formadora, la primera educadora en la escuela, y bueno, repetimos como patrones o matrices de aprendizaje, en este caso en lo emocional. Sí, tal cual, tal cual. Es así. Bien, vamos por el último, el séptimo, me decías. Sí. Falta de límites claros, establecer límites claros esencial para enseñar a los hijos sobre, obvio, la responsabilidad y el respeto. Bien. Si no estableces límites adecuados, los chicos, los hijos podrían tener dificultades para entender las consecuencias de sus acciones. Perfecto. Y desarrollar, obviamente, un sentido de autocontrol, autorregulación, compostura, ¿verdad? Bárbaro. Y por último, ausencia física o emocional. Si estás ausente física o emocionalmente en la vida, es probable, Alejandra, que te pierdas momentos importantísimos de su crecimiento y de su desarrollo. La presencia, nuestra presencia con los hijos activa y la participación son fundamentales para fortalecer el vínculo padres e hijos. Qué bonito que está. Me encantó, me encantó. Si se identifican con algunas de estas señales, Alejandra, es importante reflexionar sobre tu rol como padre, madre, y hacer que los cambios, los cambios necesarios para mejorar la relación con tus hijos. Eso sí. Recordemos que ser buenos padres implica, como decíamos al inicio, compromiso, paciencia y amor incondicionable hacia tus hijos. Exactamente. Ellos han llegado a nuestras vidas. Nosotros los hemos querido, los hemos deseado desde la panza cuando los hemos tenido los nueve meses. Y es importante la presencia. Y somos imagen de ellos. Somos los referentes. Somos los mentores y ellos van a actuar en consecuencia. Me encantó, me encantó. ¿Has dicho algo? Una palabrita ahí fundamental que lo vamos a tomar para otro tema. A ver. Padres deseados. Hijos, claro. Hijos, sí. Los padres conscientes los hemos deseado. Exactamente. Hay hijos que no son deseados. Después vamos a hablar de eso. Uy, no me digas. No nos olvidemos que cada niño es único. Sí. Hay que valorarlo, respetarlo y afirmarlo como ser único e irrepetible. Y hay experiencias y el avance de la ciencia han demostrado, Cristina, que ellos perciben desde la gestación, desde los nueve meses de la panza, todo. Y allí también se ponen en juego algunas emociones que luego repercuten cuando ya nacen. Lo que han sentido, lo que han vivido, cuando han estado en la panza, cómo ha estado la mamá, todas sus experiencias, todo son reflejos que ellos toman, que lo sienten. Es así. Es así. Y bueno, y me das pie a esto para decirte el próximo tema. A ver, del próximo mes, sí. ¿Cuál será? Palabras, vitaminas. Ya que recién nos dijimos que hay personas que se concedieron de esa manera. Bueno, hay una forma de acompañarlos en este proceso. Vos sabés que es así. Palabras, vitaminas. Palabras, vitaminas. ¿Vos sabés que uno en la vida diaria, en la vorágine, en la actividad y todo lo que hemos hablado, de repente uno dice algo o hace comentarios y nuestro hijo está escuchando y le afecta? Y le afecta. Y le afecta muchísimo. Y le queda la marca. Hay un antes y un después de ese comentario que tal vez es automático. Lo dice y cómo afectan las emociones, la psiquis y el comportamiento de nuestros hijos. Cuidado con lo que decimos frente a ellos. Bárbaro. Profesora, me encantó. Para que también los papás tengan en cuenta eso. Me encantó. En esta época que nos toca vivir, en esta posmodernidad, estos cambios, estos nuevos paradigmas, lo más importante en nuestras vidas es la emoción. Si estamos bien, si estamos equilibrados emocionalmente, padres, hijos, entorno, todo está bien, todos contribuimos para una vida mejor. Así que me encantó estos tips. Esta nota luego ustedes la van a escuchar. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por supuesto, y la vamos a compartir con usted, profe, para que también pueda socializarla con todos sus contactos. Me encantó. Bienvenida. Gracias. Ha tocado el timbre. Me tengo que ir al recreo, profe. La voy a despedir. Chao, Juanita. Bueno, chao. Un gusto. Hasta luego. Chao. Chao.